hola cómo están espero que estén muy bien como ya vieron en el título del vídeo hoy es un vídeo cumpleañero así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy si no me conoces mucho gusto mi nombre es diana te invito a que te suscribas en este momento a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo acerca de mi vida en eeuu cada jueves hoy como les decía es un vídeo cumpleañero entonces antes de pasar a esta onda de pues que hice mi cumpleaños con quien estuve a dónde fui hice una pequeña lista de cosas que pasan cuando festeja tu cumpleaños fuera de tu país es una lista muy chiquita en realidad este es el segundo año que pasó un cumpleaños fuera de mi país de méxico yo soy de ciudad de méxico y pues el primero yo creo que merece un story time porque si fue diferente este ya es el segundo año ya estamos más adaptados a la ciudad y vamos a pasar de una vez con la lista ya para irnos también a la onda de la celebración vamos contra el número uno que seguramente ya se imaginan festejas tu cumpleaños lejos de tu familia y de tus amigos esto especialmente en la cultura mexicana en la cultura latinoamericana si me estás viendo desde otro país pues sabemos que es algo que nos caracteriza muchísimo siempre físicamente somos muy apegados entonces pues también aquí he conocido gente que de repente en su cumpleaños pues si se apachura un poco porque no puede estar con su familia no puede estar cerca de sus amigos y pues también eso se extraña mucho entonces pues festejas tal vez si tienes hijos con tus hijos con tu esposo si tienes la suerte de a lo mejor tener un hermano cerca a un tío primo con quien pues también seas cercano pues aprovechas la ocasión para festejarlo con ellos contra número 2 esto yo creo que va a depender de el país en donde vivas aquí en donde nosotros estamos tanto a mi esposo como a otros amigos que ya tenemos por aquí tú compras tu propio pastel de cumpleaños si quieres festejar en la oficina como sea es tu cumpleaños y tú tienes que disparar los tacos bueno pero así funciona de hecho si me están viendo de otros países también díganme cómo es que festejan porque si tengo mucha curiosidad en méxico específicamente tú llegas a la oficina y sabes de verdad aunque tu cumpleaños caigan sábado sabes no sé que el viernes va a llegar el compañerito del área el jefe el amigo en la oficina va a organizar y pues se te hace un pequeño pastel y obviamente tú no lo vas a tener que pagar no va a salir de su de tu bolsillo contra número 3 si vas a celebrar tu cumpleaños en un restaurante de a lo mejor vas a hacer una fiesta es un club fiestas infantiles tu celebración o la fiesta entera va a durar más o menos unas dos horas esto pues porque así es en realidad la cultura latina la cultura perdón la cultura americana si te dicen a una hora pues nosotros como mexicanos no vamos a mentir lo sabemos solemos ser muchas veces impuntuales aquí si te dicen oye la reservación está hecha a las seis de la tarde todo el mundo llega a las seis de la tarde ni antes ni mucho menos después y el restaurante espera tal vez si tú le dices hoy estamos celebrando el cumpleaños de alguien esperaría tal vez que te quedes una media hora más una hora más máximo lo que quiere decir que estarías en ese lugar alrededor de dos horas solamente se dan una hermana de pastelito como ya se estila demasiado también en méxico en los restaurantes y ya el restaurante no espera que o no imagina que tú te quedes más de dos horas en una celebración de cumpleaños si lo comparamos con méxico y me gustaría saber en otros países de latinoamérica si te ha pasado también coméntanos aquí abajito pásanos el chisme como celebran en los restaurantes o en los lugares los cumpleaños en méxico usualmente para una comida yo creo que normal pues si te tardas alrededor de una hora si llevas prisa pero si no te puedes aventar dos horas a lo mejor hasta tres horas y si dices que vas a celebrar un cumpleaños no se diga puedes estar ahí yo creo que un mínimo mínimo de unas dos horas y media y te puedes alargar hasta cuatro horas un poquito más ahí ya cerrando con los drinks y todo si estás muy enfiestado o eres muy fiestero pues te vas entonces también a seguir a otro lado y nadie le ve fin a esos cumpleaños ahora sí vámonos con los pros de festejar tu cumpleaños fuera de tu país el pro número uno es que es una nueva experiencia todo lo que conoces todo lo que los lugares a los que vas son cosas nuevas es comida nueva es gente nueva para ti si vas llegando a lo mejor empiezas a tiene poco en el lugar en el que estás viviendo cualquier lugar al que vayas va a ser completamente nuevo para ti los paisajes nosotros aprovechamos para conocer las ciudades pequeñas los pueblos pequeños que están alrededor de donde vivimos y absolutamente todo es una nueva experiencia el pro número dos que es algo muy bonito es que creo que integras nuevas personas a tu familia a qué me refiero a que las personas si tú festejas en un lugar y quieres invitar a alguien sabes que la persona que está sentada en esa mesa en este momento celebrando contigo ya es parte de tu familia es parte de ese círculo al que le tienes una aprecio muy grande porque porque bueno pues estando aquí tal vez sin familia solamente con esposo o hijos con quien hayas venido al generar vínculos sociales alrededor esa persona o esas personas a las que tú sabes que quieres pasar el tiempo con ellas que quieres que sean parte de tu celebración del año más de vida prácticamente ya estás considerando parte de tu familia de tu círculo social cercano entonces eso es una parte muy bonita y que en general pues creo que muchas personas aquí viven o hacen y el pro número tres que no sé si llamarlo pro no creo que sea la palabra correcta pero el punto es la relación que generas con tu pareja se hace muchísimo más fuerte de verdad cada celebración si solamente celebras con tus hijos y con tu esposo en mi caso con mi esposo cada celebración que pasamos el estar acompañados en no nada más en esa situación en situaciones que también han sido complicadas al moverse para acá hace que es el lazo que ya tenemos sea todavía muchísimo más fuerte yo creo que personalmente la relación que yo tengo con mi esposo es de muchísima confianza pero todas esas experiencias hacen que pues lo que nosotros tenemos sea todavía muchísimo más fuerte que yo creo que es algo que muy difícilmente se podrá ver roto de verdad que no tienen idea de esa sensación de que cada que pase una experiencia que solamente puedes solucionar y que solamente puedes vivir con una sola persona o también con tus hijos haga que todo lo que tienes con ellos se haga todavía muchísimo más fuerte en serio que sí y ahora sí ya platicando los pros y los contras vámonos rapidísimo para que vean un poquito de cómo celebra mi cumpleaños qué coraje borré el vídeo donde les decía acerca de mis regalos ya ni modo y ahora estamos cómo se llama este parque o esto porque es el único el único cheese cake factory de la ciudad si verdad literal y cada año me gusta tener mi rebanada de cheese cake no importa lo que pase entonces vamos a comer y son las cuatro y media de la tarde ya está tengo hambre después de shopping day de dos pero bueno vamos a comer pero bueno vamos a comer sí sí de toda la lista de cheese cakes que hay es el mejor pan del mundo ah y este es el mejor pan del mundo pan negro como debería ser y ya llegamos trajimos sobras de cheese cake factory y una plancha que no estaba contemplada pero el vendedor era un muy buen vendedor y la plancha una muy buena plancha y hasta me regaló la cubierta y este tratamiento para el pelo si es cierto también el tratamiento y por acá tenemos esta a ver saca un chamarra una chamarra eso es para mí no es para él pero me está ayudando a ver vamos a chutar la bebida vamos a chutar listo tadá qué pasa de caliente quiero quita la cosita esta cosina ¡Vamos a chupar esta presidita! Parece tuya ¡Ay, epa! Unos arititos ¡Ay, esta la voy a probar! ¡Es mañana! ¡Qué bonito está! Vamos a dar un paseo ya nada más a Rini Porque la pobrecita se quedó todo el día sola No planeábamos llegar tan tarde Entonces nosotros nos vamos a pasear Y los espero el siguiente jueves con un video nuevo Porque vamos a hacer una corona navideña Ya me voy a caminar un ratito y a jugar con Rini ¡Bye!